... ...ha sido un encierro limpio, 2 minutos 37 segundos sin ningún incidente... ...así que bueno, que salgan todos así. Heridos ninguno, hay 4 contusionados ledes nada más. La cosa tiene su gracia, no sé cómo va a reclamar este señor medio millón de euros... ...cuando a él el completo de la feria le ha costado 80.000. El juez, el año pasado, en la denegación de la suspensión cautelarísima... ...que le pidió de nuestro decreto de Junta de Gobierno... ...ya le advertía que los festejos taurinos son servicios públicos impropios... ...y es potesta de la administración fijar las tarifas. ¡Gracias! Hoy el recorrido ha sido muy limpio, muy rápido, en 1.15 habían llegado los toros hasta la zona de la plaza. Hemos tenido una afluencia máxima de unas 8.000 personas, 3.500 aproximadamente en la zona de Tarancarás y recorrido, y ha habido unos 1.200 corredores. El recorrido del encierro ha sido sin incidentes, no ha habido ningún herido, y en la suelta posterior de reses, hemos atendido a cuatro heridos, tres de ellos leves, y un herido por hasta de toro, con policondisiones múltiples, varetazos, puntazos corridos, y con una luxación en la rodilla izquierda, compleja, con rotura ligamentaria, y hemos reducido la luxación, lo hemos trasladado al Hospital Severo Ochoa, para valorar radiológicamente, porque creemos que posiblemente puede haber una serie de fracturas en un meseta tibial, que hay que descansar. La lesión es compleja en la rodilla, el pronóstico es grave. La울 La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!